Una emocionada Lucía Sainz dedicaba el triunfo en el Estrella Dan Barcelona Master y el número uno a los suyos. Bueno, ¿en qué mejor lugar que en Barcelona conseguirlo? Va dedicado a mi madre, que mañana es su cumple, y a Alvia, mi abuela y a Carlos, que no han podido venir. Y nada, que súper contentas que sea aquí en Barcelona y que esté todo el público aquí, bueno, todo el público no, pero el que ha podido ser. Felicitar a la World Pile Tour y nada, toca seguir. Y es que Lucía jugaba en casa, y se notó. La barcelonesa salió a pista concentrada y mentalizada y el primer juego del partido con su saque lo definió con una solvencia brutal, dando muestras de lo que se venía. Impecable en defensa y sacando toda la potencia de su remate en ataque, Lucía Sainz se convertía en MVP de la Estrella Dan Barcelona Master 2020. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!